El piso de Mañanero es Gaby y rápidamente pasamos de la medicina pediátrica a la veterinaria porque tenemos a otro doctor en línea en este caso, a Guillermo Ur. Guille, buen día, ¿cómo estás? Santi, Gaby, te saludamos. ¿Cómo andan chicos? Bueno, no los puedo ver, pero está Gaby y está Santi. Sí. Nosotros te vemos a vos perfectamente, Guille, con un guardapolvo blanco impoluto e impecable. Mirá, mirá, esa es la... Aparte, he instalado aquí en el consultorio, no sé si alcanzan a ver con la cámara. Sí, la luz. Hubo fluorescente de luz UV, digamos que lo que genera esto en el espacio, digamos, es un germicida, digamos, porque la luz ultravioleta penetra en las partículas pequeñas, bacterias, o los víctulos, y les desdobla el ADN, digamos, y con eso mueren. Entonces, estamos utilizando esto aquí en el consultorio. Muy bien. Santi, Gaby, bueno, hace unos días que no nos vemos y hay algunas novedades que quería comentarles. Dale. Bueno, brevemente, esta semana, en las redes sociales, diferentes grupos de proteccionistas y amantes del medio ambiente, digamos, armaron como un revuelo referido a lo que es los animales del zoo. Viste que con este tema de la pandemia, bueno, la gente que estaba ahí encargada del zoológico, empezó a pedir, digamos, ayuda estatal para poder mantener este sistema, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, esto nos hace pensar, digamos, que... Que, digamos, ¿qué está pasando con los zoológicos en el mundo, no es cierto? Porque son, digamos, son como sistemas viejos que ya se están dejando de utilizar. Es muy difícil, digamos, tener, muchas veces, este tipo de animales en cautiverio, porque es muy costoso. Y realmente, Santi y Gaby, por más que nosotros tengamos todos los recursos sabidos por haber, recursos humanos, recursos económicos, los animales realmente no están en su hábitat y no están bien. No. Sí. Entonces, muchas veces uno se pone a pensar si realmente esto debería continuar o no debería continuar. En mi pensamiento, un poco decirles que, digamos, el apreciar el medio ambiente, el poder apreciar la flora y la fauna, ya la tenemos que empezar a mirar desde otro punto de vista, porque la verdad que antes, cuando nosotros éramos chicos, ya desde el colegio nos llevaban al zoológico a ver los animales, cómo estaban, que eso lo veíamos al gorila, si no se te acordás, Silvio, que realmente no, uno lo veía ahí y le parecía interesante, porque son animales exóticos, pero, digamos, uno se daba cuenta rápidamente y con el paso del tiempo que los animales realmente no están. Claro. Aparte, Guille, hay una realidad que cuando nosotros éramos chicos, o incluso antes, cuando se empieza a instaurar el tema de los zoológicos, no existía la cantidad de medios audiovisuales que existen hoy como para poder ver y conocer el comportamiento. Por ejemplo, de una jirafa en su hábitat natural, había fotos blanco y negro, entonces venían las fotos en blanco y negro, traían los animales como para verlos en un hábitat, era otra realidad. Hoy, la verdad, si con cualquier sistema de cable, como puede ser con Carlos Pá Televisión, tenés siete, ocho canales de, como se llama, de documentales, en donde podés ver cómo come la jirafa, qué hace, dónde vive, cómo cría a sus cachorros, cuándo descansa, digamos. Hay una realidad que no hace falta, digamos, tampoco, ¿no? El tema del zoológico. Claro. Y, bueno, digamos, este sistema del zoológico, nosotros lo podríamos comparar, por ejemplo, con lo que son las reservas, que las reservas es otro ámbito y es otro concepto, porque en una reserva normalmente lo que se hace es se cura, se previene, animales que están, por ejemplo, en peligro de extinción o que hay una población muy baja debido muchas veces a la mano del hombre, se ayuda, digamos, a la supervivencia de esas especies en un lugar mucho más natural. La verdad que con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que el sistema de los zoológicos es obsoleto y, bueno, viste que hace poco tiempo repatriaron una elefanta a este país vecino, Brasil, y nada, con una presión médica enorme, hoy en medio de la pandemia algunos sistemas que están flojos empiezan a flanquear, imagínate que hay en el zoológico, o sea, estamos hablando de que el Estado le está costando pagar sueldos y, bueno, y hacerse cargo de alrededor de 1.200 animales que tienen ahí en cautiverio se hace muy difícil. Así que comentar un poquito de esto, Santi, hacer la comparación, por ejemplo, con lo que es la quebrada del Cóndorito, que es una reserva natural, es un parque nacional, donde se está haciendo más o menos hace unos 15 o 20 años un trabajo impecable sobre lo que es el cóndor, y se ha aumentado la población, y hay una legislación, y hay un control muy estricto sobre quién va al parque, cómo va, cómo se puede ir, cómo no. Porque yo me recuerdo hasta de chico que, por ejemplo, el mono simio en el zoológico, a alguno le tiraba un cigarrito y el mono fumaba, yo no sé si se acuerdan todos. Sí, 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 una barbaridad de que... También un poco esto comparado con los circos también, que, bueno... Claro, los circos ya no tienen animales, claro. Íbamos a ver los circos y tenían el tigre, que hacía piruetas, que realmente eran prácticas medias barbáricas, ¿no es cierto?, para manzalas. Recordemos que estas fieras son salvajes, son animales silvestres, y que hay que poner mucha presión para que los animales respondan y hagan algunas piruetas, ¿no es cierto? Claro. A propósito de lo que estamos hablando del zoológico, el intendente de Córdoba, Martín Sallora, comunicó que el zoológico iba a pasar a ser un parque, o la idea era que iba a pasar a ser un parque recreativo y educativo, y que la salud, digamos, de los animalitos que todavía están, iba a ser sumamente garantizada por todos los... Sí, iban a tener muchos menos animales, ¿no?, en ese espacio. Claro. Como médico veterinario, ¿a vos qué opinión te merece eso? Estás totalmente a favor. Yo comparto plenamente las acciones que están llevando a cabo referidas a lo que es el zoo. Me parece que es una situación que no da para más. Nosotros, cuando éramos estudiantes en la facultad, hace ya algunos años, no vamos a decir cuántos, porque, bueno, viste, como que van pasando y uno... Pero ahí vamos a hacer prácticas al zoológico y realmente los animales esos, bueno, son complicados de tener en este tipo de ecosistemas artificiales. Entonces, si uno quiere ver un elefante africano en vivo y en directo, y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, no va a tener que hacer un viaje al África, porque es muy difícil ya que en este nuevo mundo nosotros podamos tener este tipo de animales en cuarentena, no, en cautiverio. En cautiverio, sí. Así que, bueno, un poco comentarles eso. Bien, bien. Lo primero es la utilización para lo que es el coronavirus de los sueros hiperinmunes que se generan a partir de los esquinos. Se está avanzando mucho referido a esto. Recordemos que cuál es la gran diferencia. O sea, haciendo un número grueso, chicos, nosotros, digamos, una persona de 100 kilos, para hacer un número redondo, más o menos tiene el 7% de sangre circulante, de líquido, digamos, de sangre circulante. La mitad de esa sangre circulante es glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el resto es, digamos, son los anticuerpos. De ahí se obtienen los sueros inmunes de las personas que se han enfermado. Sí. Bueno, si esto nosotros lo trasladamos a un equino que puede pesar más o menos, en promedio, unos 400, 500 kilogramos, y también tomamos ese 7%, digamos, la mitad del 7% para vivirlo. La producción de anticuerpos que genera un equino para el coronavirus es malo. Cuatro o cinco veces, claro. Esto es en la carrera para buscar una alternativa hasta que aparezca la vacuna. Claro, claro. Y bueno, si están utilizando con éxito los sueros hiperinmunes de equinos para lo que es el tratamiento... Sí, toda una novedad, Guille, porque uno piensa, por ejemplo, la sangre no se puede transfundir de un equino a una persona, pero las plaquetas y el suero sí. Claro, en realidad lo que se hace es que se inocula el equino con el COVID-19 y, digamos, el aparato inmunológico del equino... O sea, primero que el equino no enferma. No produce la insopatología, pero sí produce una gran cantidad de anticuerpos ante este antígeno inoculado. Y después, digamos, se le hace extracción de sangre como, digamos, como una transfusión, para decirlo de alguna manera. Se centrifuga la sangre y ahí queda la parte celular y después queda la parte del suero en el cual ese suero se puede conservar, transportar e inocular en las personas. También recordemos, Santi, que esto que están haciendo con el equino, bueno, muchas veces, por ejemplo, la insulina también en algún momento se sacaba del cerdo. Muchos medicamentos vienen de origen animal, ¿no es cierto? Guille, eso me lleva a otra pregunta que hablamos al principio de todo este tema, pero como va cambiando todo, ¿viste? Que decía que los perritos, las mascotas podían llegar a transmitir. Y ahora se empezó a hablar que algunos querían que se hisope a las mascotas de las personas contagiadas, digamos. Me vuelvo a preguntar por este tema. Al principio está bueno charlarlo de nuevo, Santi, porque sigue existiendo la consulta del COVID-19 sobre las mascotas. Bien. Se han hecho algunos estudios en los cuales a felinos, que es el primero que entró en polémica, se han inoculado a felinos con altas cantidades de COVID-19, y bueno, los gatos desarrollan una enfermedad respiratoria, pero no son de ninguna manera eliminadores del virus. Bien. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que no son transmisores. Entonces, uno puede hisopar una mascota de una persona que ha estado enfermo de COVID-19, y digamos, puede darle positivo al animal, pero no necesariamente, o sea, no existe la posibilidad de que el animal transmita a una persona el COVID-19. En realidad, lo que está sucediendo aquí, esto se llama antroposoonosis, que es cuando una enfermedad se transmite de una persona a un animal. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque de la forma inversa sería zoonosis, cuando una enfermedad se transmite de las botas a los animales. Así que yo quiero también un poco llevarle tranquilidad a toda la gran comunidad que escucha mañana, de que los animales no son, digamos, eliminadores del COVID-19, sino que somos, es la relación entre personas. Bien, bien, bien. Disculpen, estamos con un poquito la grata tomada. No hay problema. Este, bueno, ya finalizando este tema, yo lo que les quería comentar, Santi, que en los próximos días vamos a tener el agrado aquí en Pizzapet de empezar a tomar muestras de algunos ovejeros animales de competencia y empezar a hacer las primeras pruebas en el país para, digamos, identificar a los animales a partir del ADN. Ah, claro. ¿Para qué sigue esto, Santi? En fin, digamos, antes los animales se identificaban con un tatuaje en la oreja. Un tatuaje en la oreja, sí. Y hoy lo que se va a empezar a hacer es una muestrita de sangre, la cual se pone en un reactivo y también en ese mismo reactivo es como un kit donde también se colocan unos pelos que contengan el bulbo y eso nosotros los vamos a empezar a mandar a una base de datos que está en el club argentino del ovejero alemán para que se empiecen a registrar los animales a través del ADN. Y digamos, y acuérdate vos que el ADN es único y particular de un indicio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Esto aparte de identificarse el animal, también para lo que va a servir, Santi, en el futuro es una base de datos las cuales se pueden evaluar diferentes enfermedades y redirigir muchas veces las cruzas de los animales. Bien, bien. Porque la genética, que mucha de la base de la genética nosotros la manejamos con la estadística, hay programas de computadora donde uno empieza a exponer diferentes tipos de animales y puede empezar a tener una probabilidad de las enfermedades posibles que nos puede dar una cruz hipotética entre un animal y otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 perfecto, Guille. Sí, de esta manera prevenir. El día de mañana nosotros lo que vamos a tener ya es un número probable entre una cruza de un individuo y otro. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que tenga tal o cual enfermedad? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, se va a empezar un poco como a dirigir y prevenir muchas enfermedades. ¿Entiendes? Bien, sí, sí, perfecto, Guille. Así que es una gran novedad para nosotros porque somos uno de los primeros en el país que vamos a empezar a hacer esto. Bien. Así que, nada, estamos contentos por eso. Bien, felicitaciones, Guille, felicitaciones. Como siempre, tanto a vos y a todo Villa Pets Veterinaria que siempre nos acompaña desde ahí. Así que te mandamos un saludo grande, Guille. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, ya los estaba extrañando. Sí, estaba. Espero que pasen un buen fin de semana y decirle a la gente que este es el momento donde hay que cuidarse a pleno. Así es. Hay que cuidarse más que nunca porque ya tenemos, digamos, en la ciudad circulación. Así que, bueno, estamos atendiendo aquí con el mismo protocolo del principio de la pandemia, con barbijo, tratando de que venga una sola persona con el animal, con turno y, bueno, cuidarse entre todos, ¿eh? Así es. Bueno, Guille, muchísimas gracias, como siempre, por el segmento veterinaria. Ustedes saben, Villa Pets Veterinaria está ahí en Tucumán 55 y también pueden consultar por teléfono, por los turnos y demás allí en los teléfonos de la veterinaria. Bueno, agradecemos mucho la presencia de Guille. Nos vamos a ir a la pausa, Gaby. Y ya volvemos, ¿eh? Tenemos a Torso y Toni, Luis Tórtolo y un montón de cosas más aquí en nuestro programa del día de hoy.